Esto es brutal, es emocionante, el piel de gallina. Uy, ¿ves? Ahora, ahora ya sí, el cámara se nos fue. No me digas que aquí hemos ponchado la rueda, estamos en media de la nada. No, no, pues este inicio empieza fuerte, ¿eh? Otro tinga de pollo. ¡Wow! No me lo puedo creer. Sounds like home, still I'm alone and I'm calling you. Hola, hola, ¿cómo estáis? Estamos en el carro de Dani. Hola. No lo vamos a molestar mucho porque anda manejando. Creo que Dani hoy nos tiene una sorpresa. Dani, ¿qué sorpresa es esa? Hoy nos vamos a subir montaña. Uy. Vamos a visitar a unos seres maravillosos. Necesitamos más pistas, a ver. Vamos al santuario de piedra errada. ¿Y qué hay en ese santuario? Es el santuario de la mariposa monarca. ¡Ah! Particularmente. ¿De verdad? Así es. ¿Saben qué? Es un sueño que tengo yo de chiquita. Me fascinan las mariposas y poder cumplir hoy el sueño y verlas volar cerquita. No me lo puedo creer. Cuando yo veo mariposas siempre he pido un deseo. Así que creo que hoy me voy a volver loca. Hay ahorita 45 para llegar desde la Ciudad de México. Hemos agarrado la carretera hacia Toluca. Creo que luego el desvío hacia Valle de Bravo. Así es. Por la ruta de Temazcal-Tempeque. Y hemos pagado una caseta que nos ha costado 97 pesitos. 97 pesos, sí. Ajá. No he viajado mucho en carro todavía, pero siempre digo que nos sentimos como más seguros yendo por carreteras de pago. Y la verdad, la carretera estaba súper bien. No hemos encontrado mucho tráfico, solo al salir de Ciudad de México, porque eso siempre. ¿Qué opinas, Dani, de la seguridad de la carretera? Todo el tramo de la autopista prácticamente es bastante seguro. Esta zona ya no es de pago, pero es bastante segura. Está en buen estado. Y sinceramente, yendo por esta carretera, es impresionante, es preciosa. Está como llena de... todos son como pinos, ¿no? Pinos, sí, sí, sí. Y vale decir que son las faldas del... Del levado de Toluca. Hay como niños ahí jugando como de una escuela, parece, ¿no? Sí. Muchísimos caballos, cabras, zona como más rural. Podríamos decir que es una zona rural esta. Y ahí están sembrando, ¿no? Está el caballo como tirando de... Del arado. Del arado. ¿De qué? ¿El ruidito? No, vale. No, que si paso lento. Ok, estaba escuchando el ruidito, digo, no me digas que aquí... ¿Cómo se dice en México? ¿Punchar la rueda? No. Se pincha. Se pincha. Bueno, se poncha. Poncha, eso, ponchar. Digo, no me digas que aquí hemos ponchado la rueda. Estamos en medio de la nada. Listo, vamos. Listo. Ya hemos llegado. Uy, se siente el aire más fresquito, ¿eh? Dani, ¿tú crees que me tengo que llevar una gorra? Allá vamos a estar entre árboles. Probablemente haya momentos de sombra, pero mejor llevarla y no necesitarla. Va. ¿Y chaqueta qué? Porque Dani veo que va muy abrigado. Bueno, yo soy un poquito friolento ya en el bosque. Me va a dar algo de frío. Pero yo creo que ustedes aguantan. ¡Nos están buscando! Escóndete Dani, escóndete a que no nos vean. Airecito, ¿eh? ¡Guau! Yo empiezo a tener frío allá arriba. ¿Sí? Bueno, saltaremos así un poquito. Miren, señores. Aquí lo vemos. Esta piedra cerrada de Valle de Bravo. A las faldas del Nevado de Toluca. Yo creo que por eso se siente el airecito, ¿verdad? Sí. ¡Está fresquito! No lo dije, pero justo cuando aparcamos el carro, nos cobraron 50 pesitos para dejar el carro. Y ahora creo que vamos hacia la taquilla y allí nos dirán lo que cuesta la entrada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿100 pesos por persona? 100 pesos por persona. ¿Y los niños también pagan? Los niños de 5 a 10 años pagan 70 pesos. ¿Se puede subir andando? ¿Y en caballo también? En caballo también hay recorridos, pero es un costo adicional. 300 pesos. Ok, en caballo. Perfecto. Muy amable, señor. Perfecto. Vemos acá que sí, hay lugares para comer, que estábamos asustados de si no podíamos comer. Entonces yo creo que un planazo es subir, ver las mariposas monarca y ya de bajadita parar y comerse aquí unos taquitos o unas quesadillas o alguna cosa, ¿no? Ay, ya voy a subir con más emoción, más contenta sabiendo que abajo puedo encontrar algo de comer. ¿Qué tal? Yo soy Pablo y voy a hacer frías. Vamos a caminar más o menos 2 kilómetros y medio para llegar a donde están las mariposas. Yo creo que ustedes nos van a tener que esperar. No, vamos al mismo ritmo todos, yo creo. ¿De dónde nos visitan ustedes? Nosotros dos somos españoles, pero ya llevamos acá 4 añitos viviendo. Somos medio mexicanos. Chilango. Chilango. ¿Tú sabes qué quiere decir Chilango? Sí, de Ciudad de México, ¿no? Cuerpo de Chile y cara de Chango. Ah, eso. Chilango. Eso no sabía. Eso es nuevo, eso es nuevo. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Ciudad de México. Ah, ¿también? ¿Ustedes vienen juntas? Juntas. ¿Madre e hija? Nieta. Nieta, qué bueno. Ah, un bastoncito. ¿Esto qué es? A ver, nos preguntan lo del bastoncito. ¿Es porque el camino es difícil? El camino empedrado es solamente en una tercera parte. Después se termina en empedrado y es pura tierra. Y también se hace más estrecho y un poco más pendiente. Entonces, ¿nos recomienda ir con el bastoncito? Sí, dependiendo. Si están acostumbrados a caminar en terreno disparejo, no hay problema. Ok. ¿Tú quieres? No digo que no. ¿Tú digo que no? Bueno. Yo digo que puedes. Miren, si no, yo me agarro a Dani. Y si nos caemos, nos caemos los dos. Exactamente. Es precioso, ¿eh? A lo mejor en un rato echo de menos al caballo, porque no sé. A ver si la decisión es aquí, porque allá ya no están los caballos, ¿eh? Se ha dicho que es una horita de camino. Ya os voy a ir diciendo cómo se siente. El camino se ve precioso. Y vamos un grupito chiquito de dos, cuatro, cinco o seis personas. Siete con el cámara. Siete con el cámara. Que el cámara, pobrecito, grabando así de espalda. Cuando la toma hace así, hace así. Es que está a punto de caerse, pero él no dice nada. Él está calladico. Miren la vegetación. Estos son hoyameles. Hoyameles. Ajá, los bosques de hoyameles. El bosque, el pino de hoyameles. Ajá. Me parece que con esta subidica vamos a quemar el taco de ayer, la quesadilla de anteayer y el pozole del sábado. No, no, pues este inicio empieza fuerte, ¿eh? Pablo, está fuerte, ¿eh? La subida. No, está a subir. ¿Cuántas veces la haces al día? ¿Y qué desayunó hoy para subir? Pues aquí nada más desayunamos cosas del campo, en lo que cultivamos, maíz, fricol, papa. Eso es lo rico y lo sano. Miren la respiración, es suerte que no soy la única. Estamos todos aquí platicando como podemos. ¿Van bien ustedes? Sí. No hablamos. Por eso mejor no hablo. Me habían dicho que es precioso, que es un lugar muy lindo para venir a ver. Las mariposas monarcas. Y que te tomes tu tiempo para ir subiendo. De hecho aquí puedes subir desde chiquitos hasta gente más mayor. Así es. Siempre que no tengan problemas del corazón. Ajá. Bueno, pueden subir. Miren, esto también lo había leído, que en los trayectos te vas encontrando como banquetas para poder agarrar un poco de aire, descansar un poquito y en el rato que van subiendo los compañeros que están un poquito bajito, agarras aire. Por aquí pasan los caballos. Ah, es verdad. Una vez que estemos sin caminar, entonces vamos a empezar a sentir ya más fresco. Fresquito ya. Y aparte hoy para subir es un muy buen día porque está medio nublado. Cuando hace calor esto es más difícil. ¿Es duro? Sí. Sí, es más difícil. Ok. Para los que se les olvida traer el protector solar. Se les olvida traer la condición porque a veces la dejan. Vamos, hemos agarrado todos aire, ¿verdad? Nos hemos concienciado y para arriba. Es impresionante. Pablo pone la quinta y sube, sube rápido, Pablo. Miren, aquí tenemos el ollamel, corteza es más lisa y este es el tío. La corteza más. Y aquí tenemos el ollamel grande. Este es el ollamel. Así está. Ok. Y el que eligen las mariposas es el ollamel. El ollamel. Y es el que permite que puedan reproducirse, crecer. No. No. Qué mal voy, Pablo. Me voy a callar. El bosque de ollamel, lo único en que les sirven las mariposas es que conserva más la temperatura que bosques de pino o de algún otro árbol. Y las mariposas eligen el bosque de ollamel porque les ayuda a no deshidratarse. Las mariposas aquí no se alimentan. Sobreviven con reservas de grasa que acumulan en su recorrido de Canadá hacia México. Cuando hace mucho calor es cuando vuelan y más con el ingreso del turismo. ¿Se espantan? Así es. Y es por ello la instrucción. De estar en silencio. Y la importancia de permanecer en silencio y no acercarse mucho. Ok. Yo, Pablo, soy de hablar mucho. Ah, pero ahorita no hay problema. Cuando veas que yo hablo mucho, ella me dice, Moni, cállate ya y yo me callo. Bueno, ya luego corto una mano. Ah, vale. ¿Cómo va? Bien. Suerte que hoy no encontramos solecito, ¿eh? Ay, sí. Qué bueno, si no, imagínese. Pero estamos acá sudando la gota negra, como decimos en España. Sudamos la gota gorda, no negra. Ah, yo que he dicho la gota negra. También puede ser, puede ser. Si estás sucio. Ajá, sí. Ya sabéis que yo me invento la frase y las expresiones. Guau, qué caminito más lindo, ¿eh? Pues aquí solo se escucha naturaleza, los pajaritos. Mierda de caballo. Dicen que da buena suerte, pero por si acaso no la he pisado. Ya nos vamos a encontrar la suerte con las mariposas. No sé cuántos deseos voy a pedir. Ahora sí, ya la he pisado. Cuando esté arriba pediré deseos para todos, ¿va? Buena vibra, salud y felicidad. Lo más importante. Estos son como paraditas, ¿no, Pablo? Bueno, están estudiados, ¿eh? Los descansos. Cuando vemos que ya no podemos más, descansito. Esto sí es sudar. Esto sí es sudar, ¿verdad? Luego yo creo que por haber hecho todo este deporte, estar a bajito y tomarse unos tlacoyitos o unas quesadillas o unos tacos es lo suyo. Yo creo que sí, al bajar, vamos a bajar. Devorando. Ya, devorando, sí. Maribel es de las mías, ¿eh? Hacemos un buen equipo. Vamos, Maribel. Los descansitos son necesarios, ¿eh? Os recomiendo venir con un buen calzado, un gorrito, protector solar, una agüita y con muchas ganas de disfrutar este paisaje porque, miren, todos los pinos, árboles, ollameles. Se escucha el viento y todos los pajaritos. No me puedo creer que a un kilómetro me vaya a encontrar las mariposas monarca. Me dan como muy buena energía y muy buena vibración. Y ir arriba y encontrarme un gran número de mariposas, no sé qué voy a sentir. Me ha dicho una mariposita que algunos de ustedes todavía no están suscritos al canal. Hay veces que también publico lunes videos sorpresa. Y si no están suscritos al canal y no tienen la campanita ahí puesta, no se enteran de que he subido otro video. Así que os animo a darle ahí a la campanita. Dejen un comentario, un buen like si os está gustando. Si no, no. Si no, también me lo decís. Y ya seremos uno más. Y yo feliz. Gracias. Miren, han subido en caballo. Chao. Chao. Hola. Iban en caballo porque iban con un bebito, con un chiquitín. Yo tenía entendido que volaban hasta 120 kilómetros el día. Ajá. Y la hembra vuela de regreso hacia Canadá. Ok. Pero se detiene en la frontera entre México y Estados Unidos y ahí muere. Ahí deja sus huevecillos. Porque aquí se aparearon, por cierto. Y por eso solo la hembra vuela de regreso y ahí muere. Y el macho se queda acá. El macho muere aquí. Muere aquí. Esa es la generación matusalena porque puede vivir nueve meses. Muy bien. Acá, de este lado. Ah. Está muy fácil y hay que sudarlo. ¿Eso qué son? ¿Estos son atajos? No, aquí. Pablo decía que el fin de semana esto está muy concurrido con muchísima gente. Es mejor tal vez si se puede venir entre semana, ¿no? O sea, está más tranquilito. Mucho más tranquilo. Ajá. El mirto. Es pequeños. Aquí vamos a esto. Y esto tiene como miel. A ver. A ver si tienen o ya el chupamiento. Aquí, ¿no? Ajá. Ahí hay que ir. No tiene casi. Muy poco. Como colibrí, money. Y ahorita... No, no tiene miel. Colibrí hace me lo llevo. Ay, yo estoy pensando en mis sopes, mis tacos, mis quesadillas. Pero hay que subir y hemos venido para ver la mariposa, ¿no? O para comer. Hay que subir y bajar. Pero bueno, la bajada ya la haremos. No cuesta tanto. Rodando. Rodando. Es muy rápido. Rodando. ¿Esto es un pino? ¿Tú también opinas, Pablo, que cuando se apropachan los árboles dan buena energía? No es solo una opinión. Está comprobado. Se atrae la energía del árbol. Es bueno abrazarla. No me siento que estoy loca, porque a cada video intenta papá echar un árbol. Y es que yo también siento como que te llena de energía. Está lleno de musgo. ¿Esto se llama musgo? Musgo. Ajá. Compañera, vamos. No nos va. No, falta no pregústos. Es muy grande, ¿eh, tronco? Mira. Es enorme. Menteja. ¿Todavía no agarra con tu abuelita? No. Mira, volteé hacia arriba. Wow. Sí hacía todo eso de agarra de energía, abrazando un árbol. ¿Usted también lo sabía? Sí, yo también. Yo creo que ya podemos subir un ratito más. ¿Ya? Gracias. Hay como mucha arena acá. Como cambia el paisaje. No llega a ser duro. O sea, es muy agradable porque vamos parando a cada ratito. O sea, que se puede hacer, tengas la edad que tengas, ¿eh? No se asusten. ¿Ves? Ahora, ahora ya sí, el cámara se nos fue. Ahora sí, pobrecito. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Sí, ok. Mira, mira, los ha agarrado. Vamos a ver. ¿Están muertas estas? Ya no hubo mariposas y son las únicas que podemos. Ay, no crean. Que veremos, ¿no? Aquí las mariposas se aparean. Después de aparear, los machos mueren. Es como más anaranjadito. Sí, sí, es más llamativo. Este es el macho y esta es la hembra. Y sus venas, que son las rayitas negras, en el macho son más delgadas que la hembra. Y aparte, el macho tiene un puntito negro en cada ala trasera. Estos puntitos negros que tiene. Las alas traseras y la hembra no los tiene. ¿Por qué mueren los machos y las hembras no? Una es que son más resistentes y otra es que hacen más esfuerzo para aparear. Como aquí no se han alimentado, a ambos, machos y hembras, les quedan pocas energías. Cuando aparear, el macho junta su abdominal de la hembra, la agarra con unos ganchos. La hembra cierra las alas y el macho vuela con ella. La anda llevando, la anda cargando. Y es por ello, por el esfuerzo que hace, al aparear quema esas energías que le restan y después muere. Después de aparear, la hembra tiene el instinto de encontrar asclepia, que es la planta de la que se alimentan cuando son larvas. Y como aquí no hay, ese instinto la hace regresar. Son héroes, ¿no? Vienen hasta aquí tanto los machos como las hembras. El macho hace el esfuerzo para fecundar, pero la hembra después de fecundada regresa. ¿Qué se considera más heroico? ¿El macho o la hembra? Yo creo que los dos. ¿Qué vas a decir? Bueno, más el macho. Son los dos, es cierto, porque el macho ahí pone lo suyo, pero la hembra permite ir hasta allá. Sí, aunque el macho se sacrificó acá. Bueno, ya, pero la hembra llevó a su huevito que pesaba mucho hasta allá. No vamos a entrar en temas de conflicto. Debemos hacer una encuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es más heroico, el macho o la hembra? A ver, ¿qué opinan? Como digan macho me da algo. Yo digo la hembra. ¿Y así, no? ¿Tú qué dices? La hembra. Dani, ¿qué dices tú? No, yo digo el macho, por supuesto. Dani, que somos tres, no, tres contra tres. ¡Extra! ¿Estás bien? Sí. ¿Ya me quedó? ¡Hijo de la novia! Entonces no es la hembra. ¿Estás bien? ¿Estás equivocada? Sí, no te ha hecho nada. No, no me ha hecho nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo, era un macho! ¡Ustedes son más heroicos! Empiezan las mariposas un poquito. Mira ahí, anda ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¿Será que acá hay sol? ¿Por eso empiezan a salir? Es como que se siente más el calorcito. Cada vez estamos más cerca. Es como que se siente más fresquito y no hay ni una. Luego, cuando hay más sol, empiezan a aparecer. Empiezan a haber más, señores. Nunca había escuchado el aleteo de las mariposas. Porque una mariposa no se siente. Pero empiezan a haber muchas y se escucha el aleteo de la mariposa. No, me lo puedo creer. A ver, miren los racimos. Se ven como racimos. Justo ahorita se fue el sol y todas regresan al racimo. Pero estamos esperando que salga el sol porque empiezan a volar. Todo aquello está lleno, lleno, lleno. Vamos a estar en silencio un momento. No me puedo creer. Aquí, miren, aquí enfrente te trajo este árbol. Ah, sí, un racimo enorme, ¿no? Es que está todo lleno, lleno, lleno de racimos enormes. Y es que son la cantidad de mariposas que hay. O sea, yo no pensaba que nos íbamos a encontrar tantas, tantas mariposas. Y es que Pablo, que otra vez empieza a salir el solecito y empiezan a moverse de nuevo. Se están apareando unas, miren. Como la ha cargado. La fuerza que hace el macho para llevarse a la hembra. Esto es un paraíso natural brutal. Dicen que vamos para allá. Esto hay que vivirlo por la vez, por lo menos una vez en la vida. No voy a salir las palabras. Esto es brutal. Es emocionante. Es piel de gallina. ¿Qué sientes? Me imagino que tú ya has venido muchas veces, pero como que te llenas de energía, de una vibra. Te transmite alegría, ¿no? Como que estás así. Y todo te sorprende, ¿no? Cada movimiento de ellas que de pronto, yo creo que nos tocó un día muy bonito, entonces se juntan. Bajan más, suben. De pronto un racimo se abre y empiezan a volar. Y siempre me sorprendo. Yo creo que eso es lo que no hay que perder, la capacidad de maravillarnos. Te tengo que agradecer, dejarme vivir esta maravilla que me hayas traído acá. Al contrario, es que son cosas que no hay en todo el mundo. Esto no lo tienen en otros lados. Es una de las migraciones más impresionantes. Pues hay que exaltar también eso que tenemos aquí. Y qué bueno que lo conoces. Qué bueno que lo conocen otros también. Tengo una mariposa en la espalda, ¿no, mamá? Después de ver este espectáculo de la naturaleza tan impresionante, ahorita nos vamos a degustar otro espectáculo, que es el de comer, el de probar la gastronomía. Porque ya mi estómago no puede más. ¿Verdad, Dani? Sí, ya hay que comer. Tú tienes hambre, ¿no? Ella tiene mucha hambre. Vámonos para abajo. Mariposas, adiós. Nos vemos para el año que viene. Cuando vengáis para acá, yo vengo aquí a veros. El próximo día me traigo unos taquitos y mientras las miro voy comiendo. Ya se acabó aquí nuestra aventura contigo, ¿no? Tenemos que agradecer, primero de todo porque este hombre nos ha dejado estar como media hora, tres cuartos ahí arriba. ¿Lo puedo decir esto a cámara o no? Uno de las cinco salta porque todos van a querer... Ya, van a querer venir con Pablo. Y toda la explicación que nos has dado. Muchas gracias, de verdad, Pablo. Muchísimas gracias. Y ahí recomiéndenos. ¡Ah, hombre! Pablo, pueden pirar a Pablo. Una papacho, ha sido un placer conocerlas. Vamos a ser el pastónome. ¿Linda? Espero algún día verlos allá. Ay, sí. Con nosotros. Es que... Muchas gracias. Nos invitaron al rancho que tienen. ¿Dónde es el rancho? En Favence, Texas. Sería un planazo, ¿eh? Lo tenemos que vivir. Ya los esperamos. Vamos. Todos los serán recibidos. Gracias. Que ya nos llama. Ya nos llama la comida. El dolorcito nos lleva. Ya. Nos recomendó Pablo un lugarcito que hay al lado de la taquilla para ir a comer allá unos antojitos mexicanos. Que nos den monedad. A lo que nos den ya. Llegamos a qué hora era, las once. Las doce. Doce. Son las cuatro. Cuatro horas. Es que hemos estado grabando mucho rato, platicando. Pero que sí, que sí comemos, que sí hay comida. Hola. Hola. ¿Podemos comer? Sí. Ay, qué bueno. Miren qué casita toda de madera, ¿eh? Qué linda. Solo quesadillas, ok. Tenemos de tinga, huitlacoche, flor de calabaza, champiñones, hongoseta, chorizo rojo. ¿De huitlacoche? Tinga. ¿Yo tinga? ¿Y cuál me dice usted? Esa está muy rica, muy rica. De las de hongoseta. ¿Hongoseta? Con queso, va. Hongoseta con queso. ¿Son grandototas las quesadillas? Te enseñale el tamaño de las tortillas amarillas. Tal vez pide una tercera. Con queso. ¿Champiñones? Champiñones con queso. Gracias. Ahí viene la comida. Ay, muchas gracias. Este, miren. Adivínalo. Champiñones con quesito para el cámara. Son setas. ¿Setas? Esas son setas. Para el cámara también. ¿Se lo va a llevar él? Todo. Oye, cámara, sí nos grabaste, pero no te lo lleves todo, ¿eh? Aquí tinga de pollo, miren. Para Dani. Este es de? Setas también. Setas. Este es para mí. Este es el huitlacoche. Huitlacoche. Y probarlas. Sí, probarlas. Vamos. ¿A por todo? Hay que tener confianza siempre. Aquí. Mitad y mitad. Sí, sí. Ah, mitad bandera. Le llaman bandera. Ah, bandera, bandera. Ah, lo aprendí. Exacto. Yo creo que le voy a echar un poquito así. Yo ahí con todo. Un poquito. Vale. Como mexicano me pasé o qué. Sí. No, está bien. Está bien, ¿no? Ahorita te vamos a ver correr. Que baje el picor, ¿no? ¿Cómo se nota la tortilla? Que se echa acá. Es que mira, está llenita, ¿eh? Sí. Suficiente. ¿Sí, pica? Es que el huitlacoche también es una cosa que está tan deliciosa. Mis preferidas en el tinga de pollo. ¿En serio? El huitlacoche. ¿Qué? Muy rica. Esta quesadilla está deliciosa. Ya nos podemos ver el video. O sea, aquí el relleno. Digo que es muy rico también. Como lo preparan y en estos lugares es sabroso. Qué hambre que tenía, por favor. Que el quesito tiene un sabor muy rico. No sé qué queso utilizan, pero está muy bueno. ¿Qué tal la tuya? Creo que te estás comiendo la de setas, ¿no? Excelente. ¿Verdad? El quesito está delicioso. Está buenísimo. Qué feliz que estoy. Sí, ¿no? ¿Tú estás feliz? Sí. Yo voy a disfrutar. Vale, vale. Ya no quiero hablar, ¿eh? No, no. Ya no hablamos más. No sé qué pasó en mi plato. Claro, te comiste tus dos quesadillas, Manny. No quedó nada. Yo voy a la segunda, ¿eh? La tía es tinga. La de tinga de pollo, justo. Está deliciosa. ¿Sí? Y yo, setitas. Setas. La alegría. La alegría, alegría. A bañarlo, a bañarlo. Sí, sí, sí. Dani también le va al picante, ¿eh? Vamos a probar setas. Se nota como que están hechas un poco a la brasita, como al fuego, y no a la plancha. A las brasas, pues, sí. Esta está muy buena. A ver, Dani, ¿qué opina de la tinga? ¿Está preparada? No bañada de su tomate, sino como con trocitos de quinoa. Y eso también le da... Eso es muy natural. Cuesta mucho encontrarlo. Es verdad. Vamos por la segunda. No sé yo. Tengo una duda, Dani. Ya hemos vivido varias experiencias de ir en camioneta con más gente. Esta vez hemos venido solos. ¿Cómo haces las salidas, por ejemplo? ¿Puedes venir con un grupo chiquito y otras veces con grupos grandes? Exacto, exacto. Generalmente, digamos que el grupo es de 15 personas. Programamos una agenda en donde ya cada fin de semana hay paseos programados a distintas partes. Y la gente se va inscribiendo, se va juntando el grupo. Y esos son los que llevamos. Pero luego ese mismo paseo se puede hacer como ustedes, ¿no? Y de pronto quieren salir a lugares donde no tenemos programado a nosotros. Y entonces les organizamos. Ok. Lo hacen muy bien. Eso lo tengo que decir porque le pone el cariño y le pone todo para que todo salga redondo. Es una muy buena opción para hacer muchas actividades y conocer México. Comimos súper bien. Muchísimas gracias. Estaba todo muy rico. Chao, gracias. Gracias. Qué buena opción parar a comer acá, como os decía, al ladito de las taquillas. Ha costado cada quesadilla 25 pesitos. Y hemos comido súper bien, ¿verdad? Súper bien. Ya vamos con la barriguita llena. Ya estamos felices. Os digo una cosa. Os envío un besito muy fuerte. Espero que hayan disfrutado mucho, mucho este vídeo. Nosotros nos vamos para la Ciudad de México, que tenemos un buen caminito. Os envío un besito muy fuerte. Adiós, mariposas. Adiós, mis queridos seguidores. De aquí a poco nos vemos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.